¿Qué onda mis feminitos y feminitas de mi corazón? Bienvenidas y bienvenidos a un suculento, poderosísimo, delosísimo video, porque aquí te tenemos la mejor información. Ustedes saben que aquí somos expertos para hablar de temas y vidas ajenas, mas no de lo profesional, evidentemente. Nadie pone en duda a todos los personajes, famosos y cantantes de su talento, pero aquí estamos para hablar de sus vidas. El día de hoy, hombre, hay mucha noticia que decir, se hacen virales. Niurka Marcos y Galilea Montijo, te voy a comentar semejante. Si antes tenían un problemón, ahora hay otro, pero peor. Por otra parte, vamos a hablar de Arturo Peniche. ¿Qué fue lo que pasó y qué hizo Arturo Peniche? Preocupa a sus fans. Amigo de mi corazón, están aquí en el mejor lugar donde te vamos a actualizar con toda la información que tiene que ver con el espectáculo. El espectáculo nacional, no solamente de México, sino también internacional. Y por otra parte, muy lamentable noticia que desafortunadamente enluta al espectáculo el día de hoy. Así que, amigo querido, te quiero invitar a que nos acompañes un ratito y de paso te suscribas al canal. Soy Fabini y estamos transmitiendo para el grupo Red Viral Fabini, para Somos Virales Hoy, en Red Viral México, en Soy Viral, Argumentando TV y México Viral Hoy. De paso, regálanos ese like que nos va a ayudar a fortalecer la transmisión muchísimo, muchísimo hoy. Dice por aquí, Oscar Rivera. Hola, Fabini. Ya estoy conectado. Ya di mi like. Por otra parte, dice Teresa Gutiérrez. Fabi, este mundo está podrido con tanta brujería. En estícolas veremos salir volando. Niurka está pronto también en las mismas. ¡Guau! Bueno, ahora te leo en un ratito, pero vamos a lo que vinimos, a lo que estamos en este momento, porque sé que esto tiene que decirse rapidito. Pero, una nueva realidad, pues, a ver, está surgiendo en el mundo del espectáculo, después de que la famosa David Miurka Marcos compartiera un video que está muy viral en las redes sociales. Ahora se lo voy a poner. Justamente allí aparece, como tiene que ser a todo color, sin filtro, sin maquillaje. No tiene nada como, como es ella. Mira, este video es muy polémico a esta hora, porque hace fuertes acusaciones contra Galilea Montijo. Un video en el que acusan a Galilea, la conductora del programa Hoy, y también de la Casa de los Famosos México. Obviamente, porque de allí parte todo este tema de esta, a ver, ¿cómo lo llamamos? De este fuerte debate, o bueno, no, pelea, de estatus grandes. Todo tiene que ver con la brujería, la santería, las cosas paranormales. Mejor dicho, después de que los fans del reality show de Televisa acusaran a Emilio Osorio, hijo de Miurka y Marcos, de que practicara, de que realizara la santería, en contra de la hoy, muy votada, muy querida, muy preferida, evidentemente, pues todos lo sabemos, Wendy Guevara, por presuntamente escupirle en su comida. Ustedes saben que esto fue en un video que se hizo público, donde aparentemente tuvieron ciertos roces en la Casa de los Famosos México, y se vio esto donde supuestamente Wendy escupiera en el plato de él. La ex protagonista de Aventurera, bueno, subió un video en el que se lanzó en contra de la conductora de 50 años de edad, después del polémico video de su hijo, pues se volviera viral. Miurka Marcos, una de las famosas más polémicas, compartió este videoclip, creo que fue largo, dura como más de dos minutos, donde dijo que siempre va a defender a capa y espada contra quienes y los que quieran meterse en contra de sus hijos. Llámense en ellos, váyamense Televisa, gerentes, jefes, amigos, que no le importa, que siempre va a estar acompañando a sus hijos, donde los critican de estos fuertes señalamientos que recibían en las distintas plataformas digitales. Este fue el escenario perfecto para hablar de Galilea Montijo. Sin guardarse nada y fiel a su estilo, ustedes saben cómo es ella, ustedes saben cómo es ñurka, no tiene pelos en la lengua. Esta mujer, pues, se ha caracterizado por mostrar, por decir y explotar como tiene que decir. La también protagonista de telenovelas, La Fea Más Bella, recordó que la conductora de la Casa de los Famosos sí practica o practica la santería, que sí practica la brujería, incluso confesó que es muy efectiva, que ella sí sabe. Es decir, no sé qué se traen estas dos, no sabíamos como que había como que un perre-perre entre ellas dos, pero esto salió el día de hoy. En este momento, pues, es tendencia, tanto como ñurka, como Galilea Montijo. Los haxtas hoy están para reventar en las redes sociales. Entonces, detalló que las dos saben que realizan este tipo de prácticas. Ella dice, mira lo que dice ella, te voy a leer las palabras textuales que dijo en este video en ñurka. Mira, les voy a recordar que Galilea es una santera y efectiva, muy pero muy efectiva. Ella lo sabe. Ella lo sabe que yo lo sé. Pregúntenle. Esto lo dice en el video que a continuación le voy a poner, poniendo cuidado con el tema del copyright, ¿sí? Porque de pronto ustedes saben, por ese like, amigos de mi corazón, con ese like nos ayudamos a fortalecer en caso de cualquier reclamación por parte de la plataforma, pues, evidentemente, eso nos va a ayudar a fortalecer, a hacer y a defender los que ponemos la carátula, la carátula, aquí al frente de esta cámara, que no es fácil. Más de uno, yo sé que nos critican, deja de ser chismoso, deja de meterte en el mitote. ¿Por qué dices esto? Pero, hombre, quédame, no es fácil pararse aquí en esta cámara y hablar temas fuertes y de vidas ajenas, y más que todo sobre gente del espectáculo. Entonces, no es la primera vez que Galilea Montijo, una de las conductoras más famosas en el país, pues, se le involucra con la santería, con esta brujería. No es la primera vez. Hace unas semanas, un exnovio, bueno, una expareja que tuvo ella en un momento, pues, salió e hizo unas fuertes acusaciones, tanto en sus redes sociales y aprovechó los micrófonos, las cámaras, para acusarla. Y la acusó que ella realizaba este tipo de prácticas, las cuales, presuntamente, afectaron su carrera profesional. Y, evidentemente, no lo vieron a contratar, no volvió a tener entrevistas, no pudo volver a presentar casting. Esto lo perjudicó a él. Ante estas declaraciones de su expareja sentimental, la conductora de la Casa de los Famosos México negó las acusaciones de manera contundente. Confesó que sí lo conocía, que obvio, pero dijo que lo único que hizo fue tratar de apoyarlo en todo momento, ¿sí? Dijo también que lamentó mucho los señalamientos que hicieron en su contra, que fueron de muy mal gusto, pero que la vida tiene que seguir. Esto es, amigo de mi corazón, tremendo mitote el día de hoy. La verdad, yo no sabía, no sabía que entre estas dos, bueno, sí se venían hace días rumorando ciertas cosas, pero esta tiradera entre Nurka y Galilea Montijo lo habló abiertamente en un video hoy. ¡Madre de Dios! Aquí se los voy a poner, para que de pronto... Aquí está. Esto fue lo que salió hoy. No sé si estará con el volumen. Este es el videíto, ¿estamos ahí? ¿Así está defendiendo ella? ¿Estamos defendiendo para Facebook? Aquí está Javier. ¿Estamos defendiendo para Facebook? Aquí está Javier. ¿Ella es santera? ¿Por cada una ofensa que le hagan a mis anticos? ¿Y a mi bebé? ¿Qué ni puta idea tiene que...? Es que no lo digo yo, mire, lo dice ella. La propia Nurka siempre dando de qué hablar. Efectiva soy yo. Voy a mencionar a Galilea, y aquí le van a estar dando la madre a Galilea. Galilea, pues, como pinche ladilla en el culo, le voy a recordar que el Galilea es una santera. Y efectiva, ¿eh? Y muy efectiva. Ella lo sabe que yo lo sé. ¿Eh? Pregúntale. Ahí está las declaraciones de ella misma aprovechando las cámaras para defenderse, para tirarle a Galilea Montijo. Nurka siempre siendo Nurka. Si tienen alguna duda, pregúntale a la propia Galilea. Imaginen que le pregunten a la propia Galilea que ella es una bruja y que le funciona el trabajo. ofensa que le hagan mis anticos y a mi bebé que ni puta idea tiene como brujería. ¿Tú sabes? Porque aquí la que es santera. madre de Dios es todo lo que está pasando hoy en las redes sociales. Uy, dando de qué hablar siempre. Vamos a ver qué pasa con estas dos personajes. Vamos a ver si va a haber una contrarrespuesta. Evidentemente, Nurka pues estará siempre a favor de su hijo. pues no o de sus hijos no consentirá ni cualquier verdad ni cualquier mentira. Va a salir a defenderlos a capa y espada. Hola, amiga de mi corazón. Dice por aquí la Nurka pienso que todo lo que dice es solo llamar la atención. Galilea Montijo es una dama. Bueno, respetable su comentario, ¿verdad? Dice por aquí también Luis Franco Hola, Fabini ya di mi like te veo desde Nueva York gracias amigo Luis te mando un abrazo gracias por estar un abrazo para ti para toda tu familia. Bueno, vamos a pasar de tema por otra parte estaremos hablando bueno de esta muy desafortunada noticia que tiene que ver con el mundo del espectáculo y el y en luta al espectáculo. La esposa de Edwin Luna publicó unos emotivos mensajes de despedida acompañados de emotiva fotografía pero ¿qué era? ¿qué fue lo que publicó? Kimbir Flores se encuentra hoy de luto ¿y por qué? Esto sucedió tras confirmarse la muerte de su sobrina Yuribi Gómez que también también es youtuber influencer quien perdió la vida este miércoles 26 de julio en Guatemala. Ahora recordemos que la esposa de Edwin Luna en días pasados había pedido oraciones y donación de sangre para su sobrina ese video lo hicimos la semana pasada antepasada allá abajito debe de estar porque ella salió muy preocupada salió muy angustiada y solicitó este tipo de oraciones y que de antemano los que pudieran colaborar donando sangre un tipo de sangre como siempre complicada de conseguir escasa para su sobrina quien estuvo varios días hospitalizada la empresaria también reveló a través de un sensible mensaje y publicó en sus redes sociales en facebook en twitter bueno en estas diferentes plataformas el sensible fallecimiento de su amada sobrina donde dice que la joven pues desafortunadamente falleció a los 23 años de edad y se veía pues en redes sociales que estaba muy cerca aquí en Virliflores incluso bastantemente compartían juntas este contenido las dos creaban contenido se unían para de alguna manera hacer colaboraciones ustedes saben que de pronto entre entre creadores de contenido sea en tiktok en facebook en youtube pues somos colegas y te decimos oye que tal si grabamos un video juntos hacemos un habsta y mis seguidores te siguen a ti y tus seguidores me siguen a mi y los tuyos pues obviamente van a compartir esto y obviamente Kimberly Flores tiene más seguidores mucha más viralidad y esto lo hacía justamente para ayudar a su sobrina en un mensaje que dio ella te lo voy a leer después de este fallecimiento Kimberly dijo lo siguiente no puedo con tanto dolor mi corazón está partido no no me voy a reponer de esto lo dijo Kimberly en una historia de instagram en la que solamente incluyó un moño negro como este en señal de luto después publicó una fotografía en la que aparecen juntas con su sobrina tendré la foto por aquí bueno en la fotografía en el pie de la fotografía dice que siempre van a estar juntas en un solo latido mi amor dicen ahí en la fotografía tenías tantos sueños pero no se pudieron este texto este mensaje emotivo lo posteó al pie de la fotografía además también recordó que Yuribi estuvo en los momentos importantes de su vida como su boda con Edwin Luna dice también que ella fue la que la acompañó la dama de honor la ayudó a arreglar la fiesta a decorar la ayudó a buscar el lugar donde se iba a casar con Edwin Luna si por eso también dijo en un mensaje que posteó mañana cumplimos cuatro años mi amor Edwin Luna desde este hermoso momento me quiebro en pedazos de ver a mi Yuribi Gómez siempre a mi lado en cada momento y ahora ya no te verá más mi niña ya no te veré más mi niña perdón bueno esta mujer evidentemente pues está realmente dolida Kimberly también dio a conocer que se encontraba viajando Guatemala para poder despedirse de su amada sobrina y estar en este momento tan complicado con su familia a ver es muy lamentable hasta el momento se desconocen las causas de su deceso de la joven aunque se dio a conocer que estuvo varios días hospitalizada por más que le hicieron le hacían exámenes le le practicaban todo tipo de exámenes computarizados no pudieron hacer nada por ella muy desafortunadamente vamos a pasar de tema descanse en paz esta chica Yuribi Gómez y pronta fortaleza mucha fortaleza para Kimberly para Kimberly Flores amigos de mi corazón queridos Fabianitos y Fabianitas gracias si estás en vivo en repetición te agradezco ese like ese like nos ayuda a fortalecer la transmisión no solamente la transmisión sino también esto nos nos ayuda a defender en algún caso de alguna reclamación ante YouTube desde por aquí Didier Hernández hola Fabini qué gusto en verte te veo desde desde dónde desde Venezuela saludo para la gente de Venezuela Fabini esta mañana vi el luto lamentablemente la gran pérdida de esta famosa cantante dice por aquí no pudo soportar la pérdida de su hijo si si es amigo querido pero aún aún no han dicho las causas del fallecimiento porque hace unos unas dos horas si estaban diciendo que ella había atentado contra su propia vida pero que desafortunadamente no pueden dar o da la certeza de estas causas lo que sí es cierto es que Sinet O'Connor falleció muy joven muy joven amigo querido gracias por preguntar por actualizar y apoyar este contenido a la gente que va llegando se va conectando amigos de mi corazón bueno vamos a hablar de este otro tema de este otro personaje que tiene que ver también con el mundo del espectáculo ese like ese like que nos va a ayudar a fortalecer amigos nada más y nada menos aquí está el videito para que hablemos y nos apoyemos bueno pasando de tema Fabinitos y Fabinitas uno que sí preocupó bastantísimo el día de hoy al espectáculo las redes sociales las televisoras venga la alegría sale el sol en toda parte de esos matutinos hablaron del tema de la salud de Arturo Peniche resulta que hace unos días para atrás se venían cuestionando poniendo en duda el desmejoramiento de la salud de Arturo Peniche se estaba hablando que había un cáncer que había algo algo grave que tal vez tenía un cáncer en su mediodas penal y que estaba asistiendo a la clínica que estaba en quimioterapias pero bueno la información la dio quien más que él mismo para aclarar toda esta situación que se estaba evidentemente viralizando y saliendo del contexto y qué fue lo que pasó Arturo Peniche pues encendió las alarmas luego de que Televisa espectáculos mostrara al actor con un collarín por los pasillos de la televisora de San Ángel en una entrevista de un medio citado no voy a decir el medio que lo estaba entrevistando el estrión habló de su estado de salud actual lo sorprendente de todo esto fue su declaración que y lo que confesó ante quien lo estaba entrevistando y tuvo que explicar porque tuvo que entrar al quirófano le pregunta también el reportero le pregunta le dice y qué fue lo que pasó y él mismo lo revela ante las cámaras en esta charla el protagonista bueno de distintos melodramas mencionó que sus cervicales bueno y empezaron a generar molestias llegaba a la casa se acostaba a dormir no podía dormir cambió el colchón el colchón no le funcionó terminaba durmiendo en el piso terminaba de un momento a otro en el mueble de un momento a otro resultaba a la cama de huéspedes y bueno su dolor era tremendo los dolores de pierna eran tremendos entonces él cuenta que que todo esto le generaba molestias y tenía fuertes dolores debido a ello tuvo que ser pues ido pues tuvo que ir al médico el médico le dice tenemos que operarte y lo operaron así mismo el estudio detalló lo que le hicieron en el quirófano te voy a contar las palabras con palabras textuales para que no digan que yo invento que yo solo digo mitote así que bueno saqué unas palabritas del video que vi en la entrevista entonces dijo lo siguiente tenía tenía muy presionada la médula se descolocaban o se descolgaban o si deslocaron no sé cómo se puede decir me lo tuvieron que corregir me tuvieron que poner unos separadores para que así todo esto mejorara en la cirugía Arturo Peniche también destacó que su padecimiento podría deberse a sus acciones pasadas a ver él mismo recordó que su juventud cuando estaba más joven más vato pues sus trabajos uno de sus trabajos fueron dobles de riesgo estos actores que se dedican a representar a la estrella de X o tal película o novelas donde deben de tener unas escenas donde pueden ser potencialmente peligrosas para el actor para la estrella entonces estas escenas no las hace el protagonista sino también el doble del riesgo entonces por lo que posiblemente esto le llegó le afectó y ahora tuvo que ser operado para corregir las lesiones también dijo él que él se dedicó a un rato a la acción a lo que les acabo de decir al cine a las escenas de riesgo con el tiempo pues tenía que tenía que ir en una moto brincar caer porque evidentemente pues estos actores pues también son protegidos con estos arneses ahí en el piso hay ciertas colchonetas para cuando caen pero las imágenes cuando cuando de la cámara es importante pues que se vea como si fuera real como si caía al piso pero detrás de cámaras de estos sex pues ahí donde graban este tipo de películas y producciones pues tienen toda la seguridad tienen todas estas protecciones y evidentemente se escapa uno que otro golpe y se van acumulando con el transcurso de los años y esto se va empeorando entonces se van asentando con el tiempo y luego cobran fractura si esto fue lo que pasó y dijo él también dijo que hubo unas caídas de caballos donde pues él se golpeó el cuello y algunas volcaduras de auto o de moto bicicletas helicópteros que tenía que saltar y todo esto se reflejó ahora porque con el tiempo van saliendo este tipo de achaques Peniche también confesó que desde hace dos años comenzó a sentir este tipo de malestares este tipo de dolores y no conciliaba al sueño no podía sentarse en el escritorio no ni en el vehículo se aguantaba por más de dos horas pero debido al trabajo él nunca nunca le prestó atención necesaria para acudir a un a un profesional de la salud a un médico alguien que le diera como un tipo de exámenes o lo chequearan fue muy descuidado en todo esto con palabras textuales de esa entrevista te voy a decir dijo lo siguiente no me hacía caso fue aproximadamente dos años y medio en los cuales yo no sabía que era traía pero traía mucho dolor en la espalda la cadera en los talones de Aquiles en los pies y resulta que las cervicales era la que más traía en este tipo de problemas hasta que regresé en abril que estuve trabajando en el extranjero y me hicieron este tipo de exámenes y se dieron cuenta que tenía cuatro cervicales lastimadas con una hernia y de bastante gravedad me las corrigió un gran neurosoriojano gran profesional le agradezco mi vida a él finalmente esto lo dijo peniche el actor dijo que tan solo han pasado 16 días desde que entró al quirófano pero que ahora se siente muchísimo mejor y que todo ya puede cambiar para él y que pues con esto también termina termina por terminar acabar las especulaciones la intriga los videos virales que tenía cáncer que estaba en quimioterapia y que evidentemente por eso lo estaban viendo a él entrar y salir de una clínica y bueno posteriormente el día de hoy da esa entrevista aclarando todo respecto a su salud bueno bien por arturo peniche de verdad a quien le deseamos el mal aquí a nadie verdad a nadie le deseamos el mal entonces de verdad me alegra por él que pues ya se encuentra mejor que ya salió de esta situación tan triste y tan lamentable porque la salud siempre va a preocupar y es lo primero que tenemos que hacer porque entonces para qué trabajamos para qué tantas películas para qué tanta fama si nuestra salud está empeorando y no le ponemos cuidado a un chiquito médico bien por él ya está mejor ya hace si no 16 días que salió de la clínica pero ya evidentemente si está caminando por los pasillos de Televisa pues ya anda en plena nota verdad dice por aquí Enriqueta hola Fabini te mando un abrazo saludos desde desde Ciudad de México estamos vecinos estamos Arquitica amigo querido amiga querida pues gracias por estar con nosotros por haberse conectado pero antes de esto les quiero comentar una muy lamentable noticia que pues se da a conocer por la familia de un gran de un gran primer actor famosísimo en el melodrama muy reconocido trabajó en muchísimas producciones grandes producciones como por ejemplo esta producciones como Apuesta por un amor bueno en películas grandes grandes también trabajó con Silvia Pinal y tiene que ver con Roberto D'Amico Roberto D'Amico pues desafortunadamente se encuentra en este momento en una clínica y están realmente pidiendo oraciones porque pues sumado a la a la edad sumado a que de alguna manera los achaques por tanta tanta bueno porque si de verdad el cuerpo el ser humano pues somos muy de alguna manera somos frágiles y pues no vamos a comparar la el cuerpo de una persona de 72 años de 80 con uno de 30 o el de 30 con uno de 20 se va desgastando entonces pues ha tenido una caída hoy en día pues la familia se encuentra con él en una en un en un socomio porque no está bien tuvo una caída algo parecida como a la de Vicente Fernández el ya fallecido charro de México pero está muy mal está muy grave y desafortunadamente pues hoy su familia pide oraciones recordemos que él también asistiría el día de antier él estaría invitado en los premios Bravo iba a asistir allí porque iba a ser uno de los homenajeados donde también asistió Silvia Pinal porque evidentemente él fue uno de los actores también que dejó huella y marcó el cine mexicano no solamente aquí sino también con diferentes reconocimientos a nivel internacional porque mira les cuento un poquito de él él es actor desde los 5 años y ha estudiado a ver con grandes talentos como lo chino Visconti y ha trabajado también trabajó en Inglaterra en Dinamarca Alemania Holanda Canadá hay una infinidad de países por ahí es el único actor amigo de mi corazón Fabinitos Fabinitas el único actor en México que ha recibido un premio Emmy imagínate nomás imagínate está por encima de Andrés García de varios de la propia Silvia Pinal en ese sentido de esta de haber ganado un premio de estos que también reconoce a lo mejor de la TV en los Estados Unidos y con todo esto pues Roberto D'Amico pues se ha caracterizado con papeles muy muy reconocido a nivel no solamente nacional sino internacional él llegó a México en 1977 porque bueno sabemos que él es mexicano pero argentino pero es más mexicano que cualquiera regresó en la primavera de 77 para integrarse al elenco de Rosalía una telenovela protagonizada por Rosalía Verdes para 1980 Ernesto Alonso también trabajó para grabar La Pasión de Isabela producida por Carlos Telles desde entonces ha participado en decenas de telenovelas de películas producciones bueno otras tantas obras de teatro y espectáculos musicales acompañado de grandes actrices y cantantes en lo que bueno le ha dejado un testimonio con discos dedicados al bolero también un homenaje a José Alfredo Jiménez mejor dicho es un grande sí ha hecho muchas muchas producciones ha participado en producciones de Televisa de TV Azteca Caracol mejor dicho mucha producción aquí en México aquí en México como Apuesta por un amor producida por Angelina Nesma y yo amo a Juan Querendón también de Map Juego de la de la sangre también triunfó en esta novela que fue también en el 97 creo Triunfo del amor para la cadena Televisa en el cine también ha participado en películas como Siete Días Fernando Calife donde también trabajó esta novela que no me acuerdo muy bien por la vereda tropical creo que es musical junto a Silvia Pinal que conmemora la vida de canciones de Gonzalo Curiel se esperaba que el día de antier estuvieran los premios Bravo pero desafortunadamente no pudo asistir porque tuvo esta lamentable esta lamentable caída en el baño de su casa se piden oraciones por este querido actor y bueno amigo querido amiga querida hemos llegado al final de este video no tenemos esta fue la actualización de la información en todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo aquí más bien hablamos un poco más del mitote que de otra cosa la lamentable noticia de este actor de verdad esperemos que Diosito ponga que se haga la voluntad de él no hay más la oración se hace pero se hace la voluntad de Dios si él no quiere pues Chaito que nos vamos de acá gracias por estar con nosotros amigo querido amiga querida por favor si estás en este momento viéndonos en cualquiera de los canales del grupo Red Viral Fabini en Somos Virales Hoy en Red Viral México en Red Viral Fabini Argumentando TV México Viral en Soy Viral te invito a que te suscribas al canal a que le piques a la campanita de notificaciones para cuando estés al tanto tenemos un video nuevo tú seas uno de los primeros o primeras en enterarte de la mejor información te quiero mucho chau chau y y y y y